¿Eso es lo que estás preguntando? Creo que sí Ay, ¿por qué empecé a picar la sella? ¡No! El pibe... El pibe... A ver, el pibe de arriba ¡No, Gonzalo, Gonzalo, no! ¡No! ¡Uy! ¡Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡No! 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 ¡Pendejo! ¡Cadaron los 20 niveles! ¡20 niveles! ¡Ya! ¡Tengo 28! Bueno, a mí sí me había botado... ¡Buena, Lucas! Hubo un accidente en la obra, pero... ¡Nada! ¡Olerí parte de la mezcla! ¡Uuuh! ¡yen consejo! ¡Eh, Se caja! ¡Nada! ¡Se caja en la risa, el culián! ¿Espere? Si, se puede subir Pásaro más borro Tiene el juego sin bolsillo Tiene el camino Uhhh, patria, me voy a subir igual, ya quiero asustarme así que le voy a subir No, 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 no Uhhh, espérate, me... El espíritu está más cerca del laboratorio Uy, la casa para rara Que fea la casa PONCHE ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se tropezó Se tropezó, ¿no? Se pegó en la esquina a la mesa Se pegó en el techo, weón Son como las guapas que si se pegan en la cabeza mueren Se pega la chucha, weón Es que no Es que no quiero, va a salir un screamer Va a salir un screamer Bueno, Gonzalo, ahí puedo Uhhh Uhhh Yo soy lo viola ¡Gracias!